Muy buenas tardes, soy Traction y si te bienvenidos a una nueva serie de Crusader Kings 2 que yo tenía bastantes ganas ya de traer y bueno, debería estar notando un cambio en la resolución en este caso y tal, se me oiga un poco más que todo lo normal, pero espero que sea comprensible Vamos a cerrar esto y nada, vamos a empezar a una nueva partida, no he pensado muy bien quién sinceramente Jugamos la carrera de Conquista, así que quizás sería algo mejor jugar algo más actual, voy a darle a personalizar Y espero que esté grabándose todo bien Vale, había pensado empezar en Choque de Reyes con Daenerys, quizás, aunque creo que ya trajimos a Daenerys en una serie Pero no sé cómo lo veis, a ver, alguien con quien no haya jugado, con los Stark que ha jugado Aunque bueno, no voy a jugar con el señor, ¿cómo se llama? Con Jon... Nieve Y de todos modos, como queda relativamente poco para que empiece la nueva temporada y tenga un montón de ganas Pues vamos a jugar un poquito al mod, ¿por qué no? Y, por cierto, lo han actualizado a la 1.4, versión del mod, quiero decir, está actualizado al Mox and Mystics, como podéis ver aquí Quizá Balón de las Islas de Hierro, quizá algún Oriente, mmm... Dorne, creo que no he jugado nunca con Dorne, podría ser interesante Con los Martel... Mmm... Y si empezamos por cambiar un poco con un señor, tratarnos de hacer de... Mmm... Con algún ducado o algo así, quizás sea más interesante, ¿cómo lo veis? Pues una buena idea Aquí parece que no he fundado ningún ducado Sepulcro del Rey, me gusta el nombre Pero este ya está fundado Y hubiera alguno que no esté creado, quizá, Montenegro Este señor... No, pero este va a ser muy poderoso Mmm... Quizá no esté preparado el juego para jugar con ellos Aquí dice, por ejemplo, las mandadas sin estandartes, podemos jugar con estos Pero, ¿dónde estás? Mmm... Rush... Rush Bolton, que es un hijo de la grandísima Aguas claras... Este es el tridente, ¿no? Jugamos con este señor, por ejemplo Mmm... O un pirata Vamos a jugar con este Gran pirata salador de los peldaños de piedra Venga... Venga... Me llama la atención Mismo... A ver, todo esto en la Iron Man, por supuesto, da igual Así que... Vamos a darle, a ver qué tal Espero que esté yendo todo bien Voy a subir un poco más el volumen del juego Ahí... Vale... Pues... Pues nada, a ver qué tal A ver si os mola Que me... Me pedisteis que lo volviera a traer Y alguien me lo comentó también por... Por algún comentario y tal Que... No lo han actualizado Que... A ver si lo subía de una... De una vez por todas Y a ver si conseguimos hacer alguna serie larga Que siempre se me acaban cortando Ahora que... Hay bastante gente por aquí que le mola el Crusader y tal Y aquí estamos El proyecto está en español, eh Que creo que es algo novedoso En este tipo de series Eres un pirata Un pirata no sirve a nadie más que a sus propias ambiciones No jura lealtad a ningún hombre ni blasón Ni sigue ninguna ley Ser un pirata es saber que hay solo dos tipos de cosas en el mundo Las que tienes y las que todavía hay que tomar Me encanta, me encanta la premisa Esta es la vida que quiero para mí Tenemos en Roswell Pirata Hoy en general menos 50 Yo pido en la misma característica Más 50 Y sucesión abierta En Guardia Oscura Vale, esto es lo de siempre Somos de Cultura Lisena Flota Pirata Un pirata no sirve a nadie más que a sus propias ambiciones Vale, generalmente el hijo más fuerte a un pirata le sucede en el mando a su muerte Pero los piratas no siguen necesariamente las reglas de la sucesión Y enudan en abandonar a un heredero débil Vale, habrá que ver cómo va todo esto Gran señoría de los perdaños de piedra Septem Triunales ¿Qué es esto? ¿Y esto ya es parte de nuestro vasallo? No, es nuestro contramaestre Pero estos ya no nos obedecen Entonces realmente, ¿qué es nuestro territorio? Guardia Oscura Que está aquí Y... Perdaños de piedra septem Triunales ¿Qué es todo esto? Ah, es como un ducado, ¿no? Vale, luego estaría el reino de los perdaños de piedra Que sería tener otro archipiélago Que así a corto plazo me parece una buena opción A conquistar De hecho, podemos buscar a alguien que esté así solo Y conquistarle, pero bueno Podemos contratar a un médico Creo que es buena idea empezar por esto Dios, qué raro se me hace ver todo tan definido y tan grande Y todo Tenemos una guerra contra Joffrey, por cierto Así me da mensajeros, exploradores Vale, no pasa nada Coronarse pirata a los perdaños de piedra Los piratas que acechan en los perdaños de piedra No ven lealtad además que a sí mismos Pero de vez en cuando un pirata ambicioso Es capaz de elevarse por encima del resto Y coronarse rey pirata Comprar inmaculado Renunciar a la piratería ¿Se puede hacer en un momento dado? Vale, en un momento no vamos a hacer nada más por aquí Convertir a la cultura local de Mirense Ahora vamos a ver las culturas Vale, en general son lisenos todos Así que no veo necesario convertirnos Vale, hay que casarnos, somos lealtemente jóvenes Enlace a Wikipedia Ah, me ha abierto Qué bueno tío, me ha abierto la página web de De la Wikipedia de Juego de Tronos Vale, os leo Salvador San, conocido como Sala Con sus amigos, es un notorio pirata lineso Banquero, comerciante, no sé qué Y se conoce a sí mismo como el príncipe del mar Cerrado o algo así Y es un descendiente de la familia San No tiene esposas, solo tiene concubinas En la adaptación televisiva de Juego de Tronos Salador se representa como un ciudadano liseno De la isla de verano Reproducido por el actor Lucian Nsati Bueno, tiene más historia en los libros Pero bueno, lo iremos leyendo antes de que la palmes Pero, por no hacer esto muy lento Eso sí, sí que vamos a coger una esposa En este caso, porque hay que tener descendencia El relo santo flanqueador Esta señora es como muy buena, ¿no? Tesorera de piedra ruinosa y es bastante joven Vamos a ver si nos casamos con ella Por ejemplo, una ambición Ser el rey de los piratas A por el One Piece Podemos hacer algo de negocios de momento Aquí, ambición, perdón Preparar un heredero, puede estar bien Conseguir una espada de acero validio, en el momento no Obtar un estilo de vida, creo que ya lo hemos hecho Enamorarse y casarse, vamos a casarnos Disculpad Vale, vale Foco de la corona Guardia oscura, solo nos deja Así que vamos a ponerlo aquí Pequeño fuerte de esos, gran puerto pirata Nivel 4, debemos tener un montón de flota 90 barcos, no está nada mal Pero podemos construir alguna cosilla más Vamos a hacer... ¿Cuánto ganamos? Poquito, poquito Vamos a hacer un pueblo del castillo Milario-san Vamos a ponerle en deber, por ejemplo Y... 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 Este hombre en intriga, por ejemplo Bueno, intriga no va a poder, vamos a ponerlo en lucha Hombre, este es nuestro heredero Es este hombre Este deberíamos ponerlo en orgullo, ¿no? Algo de esto Y lo pongo en diplomacia En fin Vale, vale Nuevo guardaespaldas Regente, vamos a nombrar a este hombre Que le caemos bien Importante Vuelva de la corte Un vuelva se considera una poderosa vidente Que practica Sedr, una forma de brujería Entre otras cosas se ocupa de las maldiciones, presagios y augurios de lo que vendrá Interesante Vale, pues vamos a casarnos Hay que ver esta guerra, a ver qué es lo que pasa Aquí hay como mucha gente De nuestra parte, quizá O sea, qué guerra se está disputando aquí La guerra de Stannis Baratheon por el trono del hierro Parece que está bastante de la mano de Stannis 11.000 hombres Y Stannis tiene una friolera de 15.000 Tiene más hombres en principio y yo creo que más aliados Veremos, veremos qué tal se le da Vamos a ir dándole A ver si nos casamos Creo que es importante A ver, vamos a poner a hacer algo a los consejeros Este es un cero, tío A ver Una bruja Que es médica reconocida Así que vamos a dar la que sí, por qué no Infección, tío Se ofrece a convertirse en tu médico a cambio de nada más que un frasquito de sangre Bueno, y 25 de piedad ¿Nos hemos infectado? Sí Amazing, tío Vale, nos hemos casado Estaría bien Que me curase Mi nueva médico Escondido de su jefe Los amotidos se han revelado en los cráneos Vale 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 Vale, le podemos pedir Espera, ¿esta señora es valiria o qué? Tiene los ojos morados, ¿os dais cuenta? Juanis Vamos a pedirle dinero, ¿no? ¿Por qué no? Mejor que no pedírselo 25 de oro Oye, mejor que nada Vale, se han revelado aquí Pero en principio no debería darnos demasiado problema Lo que sí que estaría bien es invadir a nuestros vecinos Negociar anexión Si nos llevamos bien con ellos Vale, este hombre quiere mandar a nuestro hijo a guardia oscura A su hijo para que le eduquemos Este también existe, ¿verdad? Ahí está, vos El caballero de la cebolla Qué guapo, tío Este es de mis personajes favoritos De... De Juego de Tronos Pues claro que sí, claro que sí Los priatos no siguen necesariamente las reglas de la sucesión y no dudan en abandonar Vuestro heredero no parece haberse ganado en respeto de tus hombres Y es muy probable que vuestro dominio desaparezca cuando muera Mi heredero debe progresar, de tener al menos 10 de marcial, 10 de diplomacia y 500 de prestigio o ser un luchador legendario Pues quizá deberíamos educarle en fuerza No, no podemos cambiarlo, maldita sea Igual le he liado ahí, eh No sabía esto, me lo podrían haber dicho antes Vale, vamos a intentar... Preparar un heredero, pero tampoco... Enamorarse Vale Stannis Seagaworth Vale Vamos a intentar preparar un heredero, pero... No pinta, no pinta muy bien Habría que intentar poner a esta gente a trabajar Vale, ¿quién hace aquí las reclamaciones? Porque todo esto está cambiado Mejor defensas, mejor un castillo A ti te vamos a cambiar muy a mi pesar Porque eres bastante cutre Pacificar provincia, mejor defensas, supervisar provincia y mejor el castillo Vamos a pacificarla Que nos da más tropas Tú, vale Estás ahí bien, entrenar tropas Vas a hacerlo tú Recaudar impuestos Y no tenemos nadie que haga reclamaciones Educar niños Mira, vamos a intentarlo Ya está O tengo que hacer click Vale, vale Podemos educar niños, que interesante Vale, y aquí Cazar subversivos, hacer proselitismo, hacer caridad Había algo para hacer conversiones culturales, ¿verdad? Sí, pero no la veo Supervisar provincia Ahí, coño Mejorar un castillo, nada, nada Bueno, vamos a esperar a que se mejore el pueblo de momento Y vamos a ver cómo sacar reclamaciones De momento, solo he visto que podemos Ah, mira, atrás de la invasión pirata Vale, tenemos la friolera de 4300 hombres Y este hombre Tiene 1000 Deberíamos poder con él Así que ahora, enseguida, en cuanto se nos recupere un poco la mesnada Vamos a por ellos Aunque diríamos bien, eh Sí, yo creo Creo que vamos a ir ya así, ¿por qué no? Por intentarlo Vamos a darle Piedra Sangre Que mola mucho el nombre Es que tienen como los ojos raros, ¿no? Ofrecer baseización Pero no quiere No es mi señor de Yure Vale, espero que no nos la líen Vamos a levantar a las tropas 3000 hombres Bastante fornidos Y un líder de 9 es el más alto que tenemos No es gran cosa Muy a mi pesar Pero yo lo que digo Mi hijo con el tiempo Podría ganar Los 10 de marcial Total, si es antes de que muera, digo yo Ojo, mi nombre es más aquí, eh Pero, no entiendo No están llamados a la guerra Pues nos vamos a asediar tranquilamente ¿Qué tal va esto? Ostras Vaya pedazo de batalla Uy, ganan ellos ¿Mi concubina? What? Ah, que ya tenía concubinas Madre mía Estratagema Pero esta es mi consejera Ah, es mi consejera, vale Pues... Igual gano a Joffrey, eh Y es curioso Porque deberían tener más tropas los otros O sea, no termino de entender muy bien Que han liado El dominio El norte está como hasta aquí también O sea, como que han heredado Todas las tierras de los ríos Edmur Tully Ah, Rob el joven lobo Vale, es que ya estamos como... Vale, claro que ya estamos en todo el choque de reyes Vale, pues esta época es muy interesante Yo creo que está muy bien que lo vayamos a ver un poco más como espectadores Que como propios actores A ver cómo se desarrollan los acontecimientos Que va a ser curioso, yo creo Ambarino Mmm Y esto es súper próspero, tío Rocadragón Relor Silen, tío, molaría casarnos con ella Si no la mata, claro Efectivamente, si no la mata Está dudando de si era Stannis Pero sí, lo siento por el spoiler Cuento con que hayáis visto Juego de Tronos, eh Para ver esta serie Mmm Y este hombre con el pelo rosa, tío El último refugio Realmente cuando hasta territorio nos pide para reclamar el título de... El rey de los piratas 51 Vale Si mi opinión fuera la regla del reino, el mundo sería un lugar más caótico, pero también más divertido Si continúo siguiendo las reglas, el mundo será menos caótico, pero habrá menos diversión Mejor ser justos que arbitrarios, digo yo Hemos logrado el atributo de la justicia, perfecto Durante la tarde de tu tesorero sube a explicarte un plan para traer bienes exóticos al reino Aconseja establecer una ruta comercial con un reino extranjero Esto requiere una expedición cara que podría resultar completamente provechosa A ver si no nos sale muy cara Buque mercante Vamos a ver si no nos salen mucho, porque con esto se suele obtener mucho dinero Bien Luchador competente, elegante, negociador carismático, pirata, orgulloso, sociable, lucruoso, alegre, justo y de infección No le puedo pedir sanación A mi médico No No, no me deja, o no lo estoy viendo Vale, ponemos en marcha la expedición, a ver si sale bien, cruzamos los dos Y hemos ganado esto ya en principio A ver, su excelencia me complace informarle que capturé prisioneros de alto valor después de nuestro exitoso asesorio a piedra sangre por la presente Se los entrego para que los juzgue Carcelamos a... Ah, vale, es que los habíamos asediado Y no se convierten en piratas nuestros vasallos Aliabunatis está en captividad en mi mazmorra Vale, esta es la mítica Habría que liberarlos, realmente No tengo nada en contra de esta gente ahora mismo Una mujer le dice, según a Volvo, una vidente Ha sido traída ante ti, pide un irse a tu corte Si su hechicería es tan fuerte como ella dice, realmente puede ilumbrar el futuro, sus servicios podrían ser útiles Y es bienvenida Le tendremos que dar el título, es como... Vale, vamos a colocárselo aquí, con títulos menores Y aquí... Ah, vale, ya ha salido como Volvo Vale, esta señora ahora que... Es mística Vale, tiene un alejamiento más adecuado Venga, vamos a meterlos en el resto domiciliario Podríamos unirnos a... Un par de sectas Igual sería interesante ir viéndolo esto, eh El culto de la sabiduría es tarde, no sé qué sería, ya lo miraremos Y la hermandad de los alquimistas La religión habrá que verla también De momento yo me centraría en unificar más las islas antes que otra cosa Sobre todo... Mmm... Sí, sobre todo de cara a reclamar el título del rey de los piratas Vale, vale Tu expedición finalmente alcanza el reino del Señor Supremo, Hermur II Tully Tu tesoro pregunta qué regalo daremos al Señor Supremo como simbol de la amistad Una docena de caballos fuertes, creo que va a ser lo mejor Siempre es mejor gastarse el máximo de dinero porque merece la pena Mmm... Notas que la cara del Señor se enlojece y irritación mientras mira tu administrador comiendo la cena con las manos como un bárbaro Mmm... Vamos a echarle la bronca a nuestro administrador Entonces ahora esto nos cuenta como que tenemos dos... Tres, vale Perfecto, pues hay que conseguir... Cinco... dos más, en realidad no son tantos ¿Vale? Pues... Vamos a ir invadiendo a Piedad del Sol, por ejemplo Ambos pirata Ambos pirata más cincuenta Pirata menos cincuenta, es muy absurdo esto, eh Yo ahí lo dejo Ofrecer basalización Y si le mando un regalo quizá... No creo, ¿no? A ver... No... Pues nada... Después de largas horas... Ya hay una conclusión de que estáis de acuerdo, es un acuerdo provechoso, perfecto Vale, vamos a reclutar las levas otra vez Y vamos para allá Lo menos que no nos hemos quedado el territorio, que no me habría hecho gracia Eh... Vale... Ya que habrá que ir haciendo más cosillas Dios, todo un montón de dinero ¿Vale? Y aquí, mira, cien de oro, cien de impuesto de prestigio, un montón de... Beneficios a los impuestos Más administración y más opinión del pueblo, tío Es que es genial, si sale bien... Que no siempre sale bien, claro Pero... Hay que intentarlo Vamos a poner guardia de espaldas Mmm... Vale, vamos a agradecerle su trabajo Mmm... Huyer en barco, eh Vale... A ver cuántos hombres llegan aquí Mmm... Mil... Vale, pues esto nos lo pone bastante fácil No, no nos lo pone fácil porque no nos deja dividir el ejército Igual pierde ni todo, tío Madre mía, que esto va a ser muy patético, eh A ver... ¿Es esto real, chicos? ¿Es esto real? Confirmamos Mmm... Vale, lo traté de salvar Ahora que dejarse dinero, seguramente Nada, vamos a ir dejando por aquí A ver qué tal va este primer capítulo Con el nuevo formato y todo el rollo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, chao